Buenos días, amigos, ¿cómo están? Nuestro día muy pronto va a empezar. Cantaremos canciones con amor. Musiquitos nos volveremos hoy. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Nuestro día muy pronto va a empezar. Cantaremos canciones con amor. Musiquitos nos volveremos hoy. ¿Están listos? Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Seremos buenos amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Seremos buenos amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Seremos buenos amigos! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos pronto, musiquitos!